Muy emocionados de poder estar nuevamente en este maravilloso lugar, en este monumento al arte que tenemos acá en nuestra querida ciudad de Concepción. Trayendo un show súper especial, súper emotivo para toda la gente, cerrando una etapa, un ciclo muy importante en nuestras vidas, en nuestras carreras. Así que te esperamos a vos, a toda la audiencia de Concepción al día. Mañana a cuatro, yo voy a despedir a Teatro Municipal. No faltes. Mañana nuestro show de despedida es donde todo empezó ahora. Frente a todos nuestros familiares, amigos, de quienes estuvieron de cero, mañana van a volver a estar ahí y esperamos a verle a toda la gente de Concepción también. Les esperamos mañana. Esperamos que disfruten del show. La verdad que estuvimos preparando con mucho entusiasmo todo. Es un show muy especial también para cada uno porque es la última vez que completos juntos vamos a dejar todo en el escenario y espero que puedan disfrutar. Más que nada me gustaría invitarle a toda la gente de Concepción. Mañana va a ser un show especial para cada uno de nosotros. Es el último show juntos donde cerramos un ciclo importante como familia, como grupo. Y les esperamos verles, esperamos que disfruten de lo que va a ser nuestro trabajo y les esperamos a todos. Le esperamos a toda la gente, amigos, familiares para esta última vez. Y bueno, acá está todo puesto, está todo listo y ya ansioso que llegue el día de mañana. Te esperamos mañana a las nueve de la noche en el Teatro Municipal. No faltes.